El 90% de los adultos mayores de 60 años enfrentan tres dolores articulares. Según expertos, aseguran que la osteoporosis es una enfermedad asintomática asociada con problemas en las articulaciones. Los que pasan de 60 años, el 90% tienen dolor articular y muscular producido por artritis, artrosis o fibromialgia. La osteoporosis es una enfermedad asintomática, entonces la persona no sabe si la tiene o no la tiene. Pero la artritis, la artrosis y la fibromialgia, como produce dolor, las personas sí consideran que tienen la enfermedad. El Instituto de Osteoporosis ha presentado varios productos que permiten enfrentar estos problemas articulares y superar los dolores causados por esta enfermedad en los huesos. Todas estas enfermedades las tenemos cubiertas en el kit de la articulación. La intención nuestra es quitarles ese dolor, quitarles esos síntomas. Vienen tres medicamentos, vienen tres productos diseñados para uno quitar dolor, desinflamar articulación, otro viene diseñado para subir los niveles de calcio y ayudar con el dolor. Lo podemos conseguir en la línea del Instituto Nacional de Osteoporosis al 310-314-7597, 310-314-7597. La institución médica está entregando consultas integrales de manera gratuita a través de vía telefónica para orientar a los enfermos de osteoporosis.